Hola, seguramente has escuchado hablar sobre la torsión testicular, quédate porque la información que te traigo te puede interesar. La torsión testicular se produce cuando un testículo gira y enrolla el cordón espermático que suministra sangre al escroto y al reducir el flujo sanguíneo genera hinchazón y dolor repentino, por lo general bastante intenso. Se produce con más frecuencia entre los 12 y los 18 años de edad, pero puede presentarse a cualquiera, incluso antes del nacimiento. Suele requerir cirugía de emergencia. Si se trata rápidamente, se puede salvar el testículo. Sin embargo, si el flujo sanguíneo estuvo interrumpido durante mucho tiempo, es posible que el daño en el testículo sea tan extenso que deba estirparse. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los signos y los síntomas de la torsión testicular encontramos. Dolor intenso y repentino en el escroto. Este es el saco de piel floja debajo del pene que contiene los testículos. Hinchazón del escroto. Dolor abdominal, náuseas y vómitos. Un testículo que está más alto de lo normal o en un ángulo inusual. Ganas frecuentes de orinar. Fiebre. Los jóvenes que tienen torsión testicular generalmente se despiertan por el dolor del escroto en la mitad de la noche o por la mañana. ¿Cuáles son las causas? No está claro por qué se produce la torsión testicular. La mayoría de los hombres que la presentan tienen un rasgo hereditario que permite que el testículo gire libremente dentro del escroto, algo que no es normal. Este trastorno hereditario suele afectar a ambos testículos. No obstante, no todos los hombres que tienen este rasgo hereditario padecerán torsión testicular. Por lo general se producen varias horas, se produce varias horas después de realizar actividad intensa. Luego de una lesión en los testículos o durante el sueño. La temperatura fría y el rápido crecimiento del testículo durante la pubertad también pueden tener un papel importante. Se puede prevenir. Tener testículos que pueden rotar en el escroto es un rasgo que heredan algunos hombres. Si tienes este rasgo, la única forma de prevenir la torsión testicular es una cirugía que fije ambos testículos al interior del escroto. Espero este contenido le haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestra página web. En la descripción encontrarás el enlace. Nos vemos en el próximo video.